¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las extremidades? ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Cabeza A su cara, baby ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que lo pone la guaya Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde está la santa de vida? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!